El problema es el siguiente Ahí hay una persona que se está queriendo escapar del control Que no está bueno, pero nos tienen hace casi dos horas Esperando adentro del barco porque aparentemente hay una persona que estaba transpirando Y quiso escaparse del control Nos tuvieron adentro del barco dos horas respirando lo que supuestamente era No sé, un aire infectado, puede ser Es como lo que se dice un caldo de cultivo eso Qué onda, no les importábamos Querían que nos contestemos todo, le daba lo mismo Bueno, ahora estamos en el garage Donde están los autos esperando a ver si nos dejan salir o no Pero bueno, por lo menos estamos al aire libre